De repente el amor De repente el amor La verdad, Julia, es que te has superado La inauguración de la galería será todo un acontecimiento en Londres Y la lista de invitados es espectacular No es por presumir, pero tienes razón La fachada ha quedado ideal Billy y tú hacéis un gran equipo y una muy buena pareja Me alegro de que os siga yendo todo bien A veces tengo la sensación de que venimos de planetas muy distintos Por cierto, recuerdos de su parte Tenía una reunión en Brighton y por eso no ha venido Cuando le veas, salúdale de mi parte Por supuesto Y bueno, pues a por todas Nos vemos el viernes en la inauguración Sí, gracias otra vez Hola, Billy Soy yo Veo que estás sin cobertura Quería decirte que lo de la galería de Dana ha ido de maravilla Hago un par de recados y enseguida estoy contigo Y cocino algo rico Tengo ganas de verte ¿Billy? Ah, Julia Julia, no te lo tomes como lo que no es No es lo que parece Lárgate, Sara Vete Puedo explicártelo, escúchame No me hace falta que te expliques Lo que acabo de ver habla por sí solo Por favor, déjame hablar No quiero oír nada Ni disculpas miserables ni nada Hemos terminado No querrás poner fin a lo nuestro Yo no le he puesto fin Ha sido tú, Billy Hola, mamá Hola No te entiendo Te oigo fatal ¿Qué? ¿Qué problema? Hola Hola ¿Era mamá? ¿Para qué será? Voy a verla Si es tan urgente Puedo llevarte en el helicóptero De nuestro nuevo cliente ¿Olvidas que tengo miedo a volar Y que por eso nunca vuelo? Aún no puedo creer que me hayas engañado Te acompaño Así lo hablamos de camino Pero ¿cómo no comprendes que se acabó? No quiero saber nada de ti Ocúpate de la inauguración Mientras yo no esté Si es que te quedan fuerzas Después de estar con Sara Hola ¿Mamá? Mamá, estoy de camino Hola 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 ¿Hay alguien? Hola ¿Tiene algún problema? No, no Es que tuvimos que esquivar a las ovejas Yo sé por qué no vivo en el campo Lo siento, pero tengo prisa Es urgente ¿Cuándo dejará libre el camino? Lo siento Jeff hace todo lo que puede Pero me temo que aún vamos a tardar un rato Oh, qué fastidio Si realmente le corre tanta prisa Me parece que tengo una idea Gracias, Jeff A mandar Ya hemos llegado Pues ya estamos Gracias Siempre he querido montar en tractor Y a mí siempre me alegra darles a los de la ciudad Una visión auténtica de cómo es la vida rural Adiós Lleve cuidado Mamá Mamá Julia ¿Qué haces tú aquí? ¿Cómo que qué hago aquí, mamá? Me has dicho que tenías problemas y tenías la voz rara Me he preocupado mucho Julia, estoy muy emocionada No tengo ningún problema O ninguno del que te tengas que preocupar Es más bien, en fin, una sorpresa Julia, cielo Tengo que decirte algo Ya te he hablado de Frederick Winsel ¿El Lord? Sí, claro ¿Qué le pasa? Vamos a casarnos ¿Qué pasa con el Lord? Bueno, ya sé que pasáis mucho tiempo en compañía Pero, ¿tan en serio vais? Billy llamando Hola, Julia ¿Me oyes? Quería Julia No me malinterpretes, mamá Pero ¿De verdad quieres casarte con él? Podríais vivir juntos Y ya está Julia Hace mucho que estoy sola Desde que murió tu padre Llevo años sin ni siquiera imaginarme Que pudiese haber otro hombre en mi vida Entonces llegó Frederick Es un hombre tan maravilloso Que quiero pasar el resto de mi vida con él Buena suerte, mamá Espero que seas feliz Gracias, Julia ¿Es eso lo que creo que es? Pues sí ¿Te gusta? ¡Qué bonito! Vas a ser una novia preciosa No está terminado Aún tengo que llevarlo otra vez al sastre Venga, ven Vamos a casa y me cuentas más cosas sobre vosotros, ¿vale? Si no te importa Quisiera presentarte primero a Frederick Es gigantesca No sabía que la mansión era tan enorme Es que nunca vienes de visita No te enfades, hija Que era broma Ya sé que estás muy ocupada Seguramente necesitas un plano Para orientarte en esta casa tan grande Me alegra ver que confías tanto En el sentido de la orientación De tu anciana madre Por fin, cariño Ya me temía que iba a tener que tomarme el té yo solo ¿Cuándo te he dejado yo en la estacada? Frederick, te presento a Julia ¿Julia? Este es Frederick Me alegro mucho de conocerle, Lord Winsell Encantado, Julia Vamos a tutearnos Que pronto seremos familia Muy bien, Frederick Bien Charles Por favor, sírvenos Os propongo que tomemos el té en el jardín ¿Cómo? ¿Dentro de un mes? Sí, sí, eso es lo del problema al que me refería por teléfono Anoche decidimos casarnos el mismo día 14 ¿El 14? Es dentro de dos semanas ¿Por qué tenéis tanta prisa? No puedo esperar más a la noche de bodas Ni yo ¿Y los preparativos? Ya nos los apañaremos ¿Apañaros? A ver, la boda debería ser el mejor día de tu vida Bueno, o por lo menos del año De la vida mejor Mira, voy a quedarme a ayudaros a preparar todo ¿Ah? Vale, pero ¿tienes tiempo? Tienes tu trabajo en Londres Puedes ausentarte de la agencia sin más Gracias Necesitaba tomarme unos días libres Y Hollinsfield es el lugar perfecto Gracias No me mires tan escéptica Lo hago encantada A ver Gracias, Charles Gracias No hay de qué, señoras Bueno, tengo que volver a la tienda ¿Quieres que te acerque al coche? No, gracias Voy a quedarme un rato más Quizás encuentre un buen sitio para la ceremonia De acuerdo Nos veremos más tarde en casa Y me hablas de Londres y de Billy ¿Cómo le va? ¿Qué ocurre, cielo? Ya Ya no estamos juntos ¿Y eso qué ha pasado? Pues mira, se puede decir que me llamaste en el momento justo Lo sorprendí engañándome con una amiga No será verdad Por desgracia, sí Pobre hija mía Bueno Fue bonito mientras duró Lo siento mucho, Julia Esta noche me lo cuentas todo, ¿eh? Estoy muy contenta de tenerte aquí Y a lo mejor lo de distraerte te viene bien Seguro que sí Hasta luego Adiós Música No, no, no. No quiero hablar contigo, Billy. Nunca más en la vida. Mierda. ¿Está libre? Sí, entre. La King's Road, por favor. 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 ¿Cómo está usted aquí? Pues... El pabellón es peligroso. Van a derribarlo. Muchas gracias. No hay de qué. ¿Cómo ha llegado usted aquí? Es que... Miller. ¿Sí? ¿Ya has aterrizado? Un momento. Debo pedirle que se vaya. El parque no está abierto. Sí, lo prepararé y concertaré una reunión. ¿Tienes coche? ¿Tienes coche? Vale. Me despreocupo del asunto. De todo lo demás me encargo yo. Perdón, Lady Winchell. Debo pedirle que me enseñe su carné de conducir. Aquí lo tiene. Supongo que tendrán el deportivo que le reservé. Permítame que lo compruebe. Sí, ahí está. Es usted la señora que reservó el coche desde Kenia, ¿verdad? Sí, un descapotable. Exacto. Estos son los papeles del coche. Tiene que firmarlos. Aquí tiene la llave. Encontrará el coche junto a nuestro aparcamiento. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Adiós. Adiós. A veces se me olvida lo bonito que es esto. Debes venir más a menudo. Sobre todo por el trabajo tan estresante que tienes. Te vendrá bien la tranquilidad de aquí. Además, te he echado mucho de menos. Y yo a ti, mamá. Cuando murió papá y me tuve que ir al estudio, se me rompió el corazón, pero... Ya lo sé. No te quedó otra opción. Pero ahora tienes a Frederick. Sí. Hace que mi vida sea fantástica. Es una sensación maravillosa. Por cierto, tiene una hija de tu edad, Emily. ¿Ah, sí? Pero no habla mucho de ella. ¿También vive aquí, en Hollinsfield? No, vive en el extranjero. No creo que venga a la boda. No parece que se lleve muy bien padre e hija. ¿Y eso por qué? No debería ser tan curiosa, hija mía. Frederick casi nunca habla de ella. Bueno, quién sabe. A lo mejor yo también encuentro algún día a un hombre que no sea tonto de remate. Pues claro que sí, hija. Y lo de Billy... Es lo que tú dices, quizá haya sido mejor así. A veces se necesita tiempo para dar con el hombre ideal. ¿El ideal? Ni idea de cómo puede ser ese hombre. Pero ahora eso da igual. Ahora lo que importa es tu boda. Al menos una de las dos sí ha encontrado a su pareja. No, hoy es imposible. Laura viene luego. Sí, Alexis, claro que me acuerdo de lo que me dijiste. Llevaré mucho cuidado. Que sí, que sí. Hasta mañana. Yo también tengo ganas, cuídate. Nicolás, ¿me buscabas? Frederick. ¿Qué hay? Sí, tengo que hablar contigo. ¿Algún problema? No, no, está todo bien. Solo quería hablar contigo del precio de los cereales. Ya, ¿y por eso traes esa cara tan larga? Tienes razón, no es por eso. Es por Emily. Sí, Frederick, creo que deberías invitarla a la boda. Emily me ha engañado varias veces. Ha roto todo contacto conmigo. Eso, que no se te olvide. ¿Por qué iba a querer yo invitarla a mi boda? Porque ella es tu única hija. Y porque en algún momento tendréis que reconciliaros. Reconcíliate tú con ella, si quieres. Pero yo no. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Emily. Nicolás, el culpable siempre vuelve a la escena del crimen. Eso dicen, ¿no? Me alegro de verte. Hace ya años. ¿No quieres entrar en la mansión? No. Mejor no. Necesito tiempo. Voy a dormir en el hotel. Como quieras. Nicolás, gracias por haberme llamado. Ya me imagino lo difícil que te habrá resultado. Y más aún... Lo he hecho por tu padre. Y ahora, discúlpame. Tengo cosas que hacer. Hola, Julia. Hola, Frederick. ¿Puedo ayudarte? Quería hablar contigo de algunos detalles de la boda. ¿Quieres que se celebre aquí en la finca, no? Sí, claro. Yo te presentaré a mi administrador. Nick, ven aquí. Acércate. Nicolás Miller, Julia Greenwood. ¿Volvemos a encontrarnos? Julia es mi futura hija mayor. ¿Por qué no me lo has dicho? Nos hemos visto antes. Me alegro de volver a verte, Julia. Julia se encarga de los preparativos de la boda. Ayúdala si necesita algo, que tú te conoces mejor el sitio. Tengo que irme a Londres. ¿Londres? ¿Tan lejos? Sí, es que... Necesito comprarle un regalo de bodas a tu madre. Ahí hay más donde escoger. Tú ya lo sabes. No. 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 Hola. Me sabe mal que Frederick te haya obligado a pasar tiempo conmigo. Te prometo que serás rápido e indoloro. Por mí ningún problema. Aunque la verdad es que no sé cómo voy a ayudarte. Caray. ¿Qué pasa? No, ahí arriba. Ah, eso. ¿Tienes algo contra los globos aerostáticos? Has acertado, sí. Jamás me subiría a uno de ellos. Odio lo de no tener un suelo que pisar. ¿Tienes miedo a volar? Sí, la propia idea me horroriza. ¿Significa eso que nunca has volado? Pues sí, me da vergüenza admitirlo. Una vez lo intenté, aunque casi me muero de miedo antes de poder poner un pie siquiera dentro del avión. ¿Te estás riendo de mí? No, ni se me ocurriría. Pero el modo de superar los miedos es enfrentarse a ellos. ¿En serio? ¿No te lo crees? Yo puedo demostrártelo, en serio. Otros ya han querido demostrármelo. Y de nada ha servido. Pues aquí estamos. ¿Y qué hacemos precisamente aquí? Este me parece el lugar perfecto para la boda, pero habría que reformarlo con urgencia. Imposible. Aquí no se casarán. En este pabellón, no. Venga ya, hombre. A mí me parece una maravilla romántica. Los novios, el sol brillando a través de la celosía, a cientos de rosas decorando el pabellón. Eso no es romántico. Es una cursilería. ¿Y qué? Las bodas tienen que ser cursis. Lo siento, pero he dado órdenes para que derriben el pabellón. Aquí han pasado demasiadas cosas. ¿Qué cosas? Tendrás que buscar otro sitio para cumplir tus sueños. Tengo que ir al despacho. Carpintero. Un momento. Carpintero. 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 No, no. Yo no soy una experta y tengo que comentarlo con Lord Winsel, pero yo creo que aquí habrá que cambiar varias vigas. Y en cuanto a los colores, había pensado en un azul claro o quizá mejor blanco. ¿Qué opinas tú, Peter? Yo conozco bien el pabellón. No sé yo si el azul claro le va a quedar bien. Lo mejor sería reconstruirlo. Mire, como aquí. Sí, tienes razón. Bueno, debo de tener los planos viejos junto con las tablas en algún sitio. Me las dio Nicholas Miller, después de que pasase aquello tan terrible. ¿Y qué pasó? Pues... Hola, Peter. Señor Miller, ¿cómo está usted? Estábamos hablando del pabellón. Por favor, discúlpenme un momento. Voy a por las tablas de color. ¿Cómo es que quieres demoler el pabellón? Tenía entendido que antes querías reformarlo. De eso hace mucho, y mientras he cambiado de opinión. Pero ya veo que mi opinión tampoco interesa en exceso. Me gusta el pabellón y el carpintero cree que puede restaurarse. Está todo hablado. ¿Qué es eso tan horrible que pasó en este pabellón? Eso ya da igual. Mira, Julia, te ayudaré encantado a encontrar un sitio mejor para la boda. Si de verdad quieres ayudarme, tengo un gran problema. Ajá. El banquete. Federica ha recomendado el Silvis. No hay ningún problema. Es un restaurante acreditado. Ahí se celebran las fiestas de la familia. Pero a mí me gustaría hacer una cata primero. Y para eso necesito una segunda opinión. ¿Quieres aprovecharte de mí? Claro. Si no, no tendré todo preparado el 14. Vale. ¿Cuándo? A las 7. ¿Qué tal? Bien. Aunque tendré que cambiar toda mi agenda. Pero es por una buena causa. Son muy bonitas para las damas de honor, pero para el pabellón prefiero rosas. Vale. ¿Qué le parecen las de esta variedad? O a lo mejor usted prefiere rosas rojas clásicas. Sí, son muy bellas. Quedan muy bien combinadas con estas blancas de aquí. Dos colores. Buena idea. Pues quiero 300 de estas. Sí. 300 de esas. Y unas 50 de aquellas. Muy bien. Eso es. Y me las tiene para el día 14, ¿vale? Sin ningún problema. ¿Me lo promete? Claro. Muchas gracias. A usted. Hasta la vista. Adiós. Adiós. ¡Ay, Dios mío! Frédéric, hola. Hola, Julia. ¿Qué haces aquí? Creía que estabas en Londres buscándole el regalo a mi madre. Y estaba en Londres, pero no he encontrado nada que me gustase. Tengo que irme. Pues no te entretengo. Dale a tu madre un beso. Vale. He oído que va a casarse dentro de poco, señora Greenwood. Enhorabuena. Gracias. Seguro que casarse con usted le vendrá muy bien a Lord Winchell. Lo ha pasado muy mal desde que murió su esposa. Además de todo lo que pasó con su hija. Hola, molesto. No, Julia, entra. Hola, señora Winter. ¿Cómo está usted? Julia. Julia, dichosos los ojos. Estás guapísima. Gracias. Habrás venido por la boda de tu madre. Sí, no podía perdérmela. Piénsase bien lo de los otros libros, señora Winter. Esta semana me pasaré a verla sin falta, señora Greenwood. Hasta entonces. Hasta la vista. Adiós. Había pensado que podríamos comer juntas. Buena idea. Podemos irnos ya mismo. Bueno, debería haber invitado a tu novio, perdona. Es un detalle por tu parte, pero el caso es que Frederick está hoy en Londres. Ah, sí, claro. Bueno, vamos. Mira, mamá. De Frederick, lo que me sorprende un poco es que con lo guapo, rico y gentil que es, haya permanecido tanto tiempo solo. ¿A dónde quieres llegar? A nada, había pensado. Julia, hija, no seas tan desconfiada. Frederick es un caballero. Y tú tienes demasiada imaginación. Puede que tengas razón, pero es que me siento algo así como responsable de ti. ¿Sí? Emily, ¿qué pasa? ¿Te has puesto en contacto con tu padre? Aún no. Tal vez sea una tontería, pero no me atrevo. ¿Cuánto tiempo piensas aplazarlo? Es que te juro que me da pánico. ¿No podemos vernos? Sinceramente, necesito que alguien me dé ánimos. Y precisamente tengo que ser yo. Vale, dentro de media hora en el Café Hill. Bien. Hasta ahora mismo. Gracias por dedicarme tu tiempo. Es raro. Que le tengas miedo a tu padre. Es lo último que me esperaría de ti. Antes no le tenías ningún miedo, ni a él, ni a nada. Yo era joven. Y no hace falta que te diga lo desconsiderada que era. Y además te enredé en aquel asunto. Ya. ¿Y ahora es distinto? Estoy aquí, ¿no? Ya sé lo difícil que ha debido de ser para ti llamarme. ¿Quiere eso decir? ¿Que me perdones? No lo sé. Y creo que da igual. No da igual. Para nada. No he parado de reprocharme todos estos años. El haberte hecho tanto daño. ¿Daño? Cogiste mi vida y la dinamitaste. Te recuerdo que nos habíamos casado porque nos queríamos. Es lo que yo creía. Sí. Yo también lo creía, pero luego... Vino a tu encuentro el hombre de tus sueños. Yo también siento haberme equivocado. Mira, Emily. Tú vive tu vida. Y yo la mía. Tampoco puedo decir que yo sea especialmente infeliz. No te lo tomes a mal, George, pero no ha habido ni una sola cosa que me haya gustado. No pongas esa cara, Frederick. Algo encontraremos para Laura. Muy convencido te veo. Ya falta poco para la boda. Por lo menos has recuperado las joyas de la familia. Te las prepararé para antes de la boda. Quedarán como nuevas. Me alegro de que las joyas salirán intactas del asunto, pero no es un regalo personal, aunque se deben reparar. Quiero... Quiero algo... Algo que destaque mucho. No sufras. Algo se me ocurrirá. ¡Frederick! Buenas tardes. George, ojo. Hola. Nos vemos mañana, ¿de acuerdo? Sí, descuida. Citas con mujeres atractivas tan cerca del día de tu boda, ¿eh, Frederick? Qué feo por tu parte. ¿Qué pensarás de mí, Georgie? Porque... Solo lo mejor, Frederick. No te pregunto más. Y... Ahora lo que puedo hacer es llevarte a casa. Vale, gracias, pero... ¿Dónde encuentro yo un regalo para Laura? Tú deja que me ocupe yo de eso, Fred. ¡Vamos! Hola, Frederick. Cariño, ¿dónde estás? Espero que estés bien. Quería decirte que tengo ganas de verte mañana. Seguramente estés de camino. Llámame luego. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Sí, mi mayor sueño es dar la vuelta al mundo en mi globo. Suena interesante, pero no me va mucho. A menos que superes tu miedo a volar. Dime, ¿qué eventos sueles organizar en Londres? Mi... Un amigo y yo gestionamos presentaciones, exposiciones y estrenos de cine. Es mi primera boda. No me convence mucho lo de las bodas. Antes de que te des cuenta, estás ante las ruinas de tu matrimonio, con las ilusiones rotas y otra vez a solas. Creía que eras una romántica. No, siento decepcionarte. Eso es cosa de mi madre. Después del luto por mi padre, le hizo sitio en su corazón a otro hombre. Para eso hace falta valor y amor. Porque siempre se tiene miedo a que nos hagan daño. Si no te comprometes, nunca tendrás que sufrir el dolor de la ruptura. Solo un amor muy grande superaría ese miedo. No sé lo que digo. En fin, la comida era de primera, el vino muy bueno. El champán no me ha convencido tanto. Menuda cena. Gracias por tu ayuda. Y no solo por eso. Lo he pasado fenomenal. Hasta me ha sorprendido un poco. ¿Cómo lo he logrado? Siendo un agricultor excéntrico. Pues muchas gracias. Es que las apariencias engañan. Es que las apariencias engañan. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué madrugadora? Lo mismo digo. Debes de haberte levantado en plena noche. Sí. Para mí no hay experiencia más bonita que ver el amanecer desde el globo. ¿Sabes lo que me sorprende? Que alguien como tú se niegue a vivir algo tan fantástico como un vuelo en globo. Sí, ya desde el suelo parece peligroso. Pero no lo es. Me tengo que ir. Ya sé que tienes cosas que hacer. Pero ahora no. Lo lamento. Pero acabo de romper una relación con mucho dolor y... Me he propuesto a mí misma no volver a enamorarme. Aunque... Aunque... Tú me desconciertas. Y tú a mí. Y no es una sensación desagradable. Seamos valientes. Es muy agradable. Sí. ¡Gracias! ¿Cómo es que tenemos que llevar nuestros vasos para la fiesta? El Shelby siempre usa los suyos propios. Sí, pero el champán hay que servirlo en estas copas. Llevan siglos en la familia y Lord Winsell lo quiere así. Hola, Julia. Hola, Frederic. Debo comentarte cómo se distribuyen los asientos. Claro. Gracias, Audrey. Ya hemos acabado. Si invitamos a Lord y Lady Cecil Wolf, hay que tener cuidado de no ponerlos al lado de los Hollywood. Un momento, Frederic. Tengo una pregunta. Como hija de la novia. ¿Qué formal suena eso? ¿Tú... ¿Tú vas en serio con mi madre? Julia, ¿qué te preocupa? ¿Qué te ocurre? Yo amo a tu madre. Eso lo doy por supuesto. Y yo quiero que mi madre sea feliz. ¿Y yo también? Aunque quisiera que me lo garantizases por escrito. Ya sabes cómo son las hijas. Siempre preocupándose por sus padres. Ah, ¿son así las hijas? Uh-huh. No te preocupes. Y esto te lo digo como tu nuevo papá. Hablando de hijas, ¿al final viene Emily? Lo digo por los asientos. No, no vendrá. Pues qué pena. Es tu hija. Lo siento, Julia. No quiero hablar del tema. Me desagrada. Ya, claro. Volvamos a lo de las mesas. Me has asustado. Perdón. Perdonado. Ven. Tenemos planes. No puedo. Tengo cosas que hacer. Por favor, princesa. Te prometo que no tiene nada que ver con tractores. Vale. Pero no me decepciones. Claro que no. Ven. Acércate. Nunca te convencería para hacer algo que te hiciese daño. Ya te advertí que esto no me va. Pero eso no puedes saberlo si no lo has probado. Seguro que te vas a divertir. Yo seré tu ángel de la guarda. Y si las cosas van mal, yo me aseguraré de devolverte al suelo. Lo siento, pero de verdad que no. Me gustaría, pero no puede ser. ¿Es tu última palabra? No te enfades conmigo. De acuerdo. Pero tenía que intentarlo. No quiere. Pero ahora voy a secuestrarte. Mientras sea en tierra, no tengo nada en contra de los secuestros. Para que te enteres, no me voy a rendir. ¿Qué idea tan fantástica? Y muy generosa, señor Jubilé. La madre de los cachorros es la perra de mi ama de llaves. Ella preferiría quedárselos todos, pero no puede ser. Laura siempre quiso tener un perro. ¿Cómo melea la cola? ¡Qué gracioso! ¿Te parece un buen regalo de boda? Claro que sí. Y eso te va en contra de mis intereses. Espera. Pero estos cachorritos son mil veces mejor que un collar. A ver. Es Laura, es Laura. Que no hagan ruido. ¿Sí, cariño? No, estoy con George. Es la tele. Enseguida voy a verte. Yo también te quiero. Cuídate. La televisión, al de la colita inquieta. Nos lo llevamos. Sepáralo y me lo traes la mañana de la boda junto con... las joyas de la familia. Estupendo. Sí. Mi ama de llaves va a alegrarse mucho de que el pequeño haya encontrado un buen hogar. Es precioso. Vamos. Por esta noche tan bonita, aunque yo sea una cobarde. Me gusta pasar las noches con cobardes. Cuando son tan guapas como tú. Qué zalamero. Sigo sin entender qué es lo que te entusiasma tanto de eso tan raro de volar en globo. Para mí volar es lo más bonito que hay en el mundo. Cuando estás allá arriba ves claro... lo nimios que son tus problemas. Insignificantes. Es una sensación... inmensa de libertad. Lo vivirás... algún día... cuando demos la vuelta al mundo. Eso sí me llama la atención. Aunque reconoce... que aquí abajo tampoco se está tan mal. No. No. Gracias por ver el video Buenas, Nicolás Lo veremos dentro ¿Qué pasa, Emily? ¿Por qué me has hecho venir? ¿No íbamos a vernos en la finca? Ayúdame Venga, que no será para tanto El miedo me paraliza Emily, tu padre no es un monstruo Y estoy seguro de que le gustaría mucho que arreglarais vuestras diferencias Ojalá tengas razón ¿No hace un día precioso? Sí Espero que este tiempo dure hasta el sábado No me gustaría tener que casarnos bajo la lluvia Conmigo nunca estarás a la intemperie Eso tenlo claro Me casaría contigo en medio de un huracán ¿A qué es un encanto? No te preocupes, mamá Aunque llueva tendréis una boda maravillosa Ya Adelante Buenos días Hola, Nick Buenos días Frederic, oye Aquí hay alguien que quiere hablar contigo Que pase Hola, papá Tenía cosas que hacer en Inglaterra Y he pensado que ya era hora de venir a verte Hola Usted será Laura Soy Emily La hija de Frederic y mujer de Nicolás Encantada Lo mismo digo Hola Hola Mucho gusto Me llamo Julia Greenwood Disculpe, pero Tengo que irme ¿Has desayunado? Voy a por cubiertos Hola Sí, soy Julia Greenwood ¿Cómo que no tiene rosas? Le dejé claro que quería rosas 300 exactamente para el 14 No puedo creer que no sea su problema Me aseguró usted que tendría las rosas Compruébelo Buenos días Gracias Ya sé que he hecho muchas Cosas mal, papá Razón no te falta A mí casi me llevas a la ruina Y a tu marido casi a la cárcel Lo siento muchísimo Pero créeme He pagado por ello Por suerte, Nicolás No me dejó en la estacada Al contrario, hizo lo que pudo para evitarme la ruina Tú hiciste tantas compras Que perdí la mansión que llevaba siglos Perteneciendo a la familia No sé qué decir Estaba trastornada La muerte de mamá me afectó mucho ¿Y cómo crees tú, Emily, que me sentía yo? Llevábamos casados Más de treinta años felizmente Y de pronto ella Sé muy bien cómo sufriste Pero eso no te daba derecho a desplumarme A hacerle daño a tu marido Por culpa de un sinvergüenza Al que conociste en un club nocturno No fue en un club Fue en un gimnasio ¿Qué más da? Yo me enamoré de Jim ¿Y por eso tenías que robar las joyas de la familia Para ese delincuente y acusar a tu marido? No era consciente de cuántos daños podía haber hecho A ti y a Nicolás, papá He venido aquí para suplicar tu perdón Lo siento Dame otra oportunidad Voy a intentar compensarte por las cosas que he hecho mal También me he preocupado de que las joyas Las puedas recuperar Genial ¿También tengo que darte las gracias? Te añoraba mucho Y a Inglaterra Siempre soñaba en cómo sería volver a estar aquí ¿Quién dijo que yo fuese a vivir siempre en África? ¿Quién? Eso parecía No sé qué pensar de ti, hija No lo sé Me decepcionaste mucho Me partiste el alma ¿Quién garantiza que no lo harás de nuevo? Hola, cariño ¿Va todo bien, hija mía? De maravilla Estaba pensando dónde sentar a Emily el sábado Ella quiere sentarse al lado de Nicolás ¿Ese es todo el problema? Que no sabes dónde debe sentarse, Emily ¿Quién dice que tengo un problema? Yo Te conozco y sé cuándo tienes problemas No sé a qué te refieres Julia ¿Qué hay entre Nicolás y tú? Ni idea A lo mejor Me he enamorado Pero lo malo es que está casado con Emily ¿Por qué no me lo dijiste? Para empezar Porque yo no sabía que te interesaba Nicolás Y además porque Emily llevaba cinco años Sin venir a Hollingsfield Y yo a ellos les creía divorciados hace tiempo Es que no lo entiendo ¿Por qué no me lo ha contado? Julia Deberías hablar con Nicolás No lo dejes pendiente Habla con él Sí Tal vez tengas razón Mucha suerte ¿Qué haces aquí? Yo acabo de hablar con mi padre Ajá ¿Y? ¿Y? ¿Cómo que y? Os habéis hecho íntimos en este tiempo Puedo volver a ganarme su confianza Si no lo creyese yo no te hubiese llamado Quizás si le dijeras que tú y yo hemos vuelto ¿En serio? Emily, ya te he dicho que para mí Lo más importante es pasar página de una vez Me gustaría terminar ya el proceso Quiero que firmes los papeles Para que por fin estemos divorciados Quiero que volvamos a estar juntos Nic Entonces Tenía pánico a quedarme atascada vitalmente Creía que me iba a morir Y también tuve que asumir la responsabilidad de la finca Era demasiado joven Y también estaba Jim No me hubiese enterado nunca Si no se hubiera pillado por casualidad en el pabellón Emily, ¿tienes idea de lo que sentí en aquel momento? Yo quería reformar el pabellón para ti Por tu cumpleaños Y entonces te pillo con el tipo ese El hombre de tus sueños Al que le diste todas las joyas de la familia Las necesitábamos Para iniciar nuestra nueva vida Y me acusaste a mí de haber robado las joyas Por Dios, Nicolás Yo también desearía no haberlo hecho Por fin he madurado Por fin he entendido Demasiadas cosas Nicolás Te he echado de menos Julia Emily, ¿de qué vas? Julia, espera Julia Espera No es lo que parece Aunque suene atópico Te lo puedo explicar No quiero tener una aventura con un hombre casado Emily y yo nos separamos hace más de cinco años Y llevamos años divorciándonos A lo mejor ha vuelto Porque se arrepiente de todo A lo mejor ella te quiere A lo mejor tenéis Otra oportunidad ¿De verdad quieres dejarla pasar? ¿Ves? Lo que yo decía Tendrías que aclarar las cosas con Emily ¿Puedes escucharme un momento, por favor? No me apetece tener una relación complicada Julia Es toda una tontería Un malentendido Es justo lo que Billy me decía también Cada vez que lo pillaba con otra en la cama No quiero volver a vivirlo No quiero tener más malentendidos No quiero tener más Help No quiero tener más Perdón, molesto No, no, hola, Julia Busco a mi madre, quería hablar con ella algo referente a la boda Tu madre no está aquí, ¿puedo ayudarte yo? No creo Pero, ¿no vas a presentarme? Ah, perdona, pues claro, Julia Greenwood, Alexis Grant Encantada, mucho gusto, Alexis Alexis es una amiga de la familia Ya, voy a buscar a mi madre ¿Una amiga de la familia? Sí ¿Por qué no le has dicho la verdad? ¿Por qué? En algún momento la verdad saldrá a la luz Antes o después se enterarán No puede ser cierto Así es Mamá Mamá ¡Nícolas! ¡Espera! ¡Llévame! No No puedes hacer esto Tú me has traído hasta aquí Ahora no me evites Gracias Vale, Jeff Despegamos No. Escribimos Todo Lo Por fin te encuentro Tengo que hablar contigo ya mismo Yo también quiero hablar contigo Por favor, déjame No puedes casarte con Frederick ¿Y eso por qué lo dices? No es el ser educado y amable que aparenta Le ha mentido a toda la familia Julia, ¿pero qué dices? Mamá, te ha engañado ¿Y tú cómo lo sabes? Lo he visto ¿Por qué no sigues hablando? Hola La puerta estaba abierta y nadie ha contestado a la llamada Eso es lo que quería decirte Billy está aquí Hola, Laura Estás guapísima ¿Qué haces tú aquí? Quería que aclarásemos de una vez este malentendido Para volver a empezar Fue como si se hubiese abierto una puerta Y al fin entrase la luz Emily, vives en África Me abandonaste para vivir tu sueño Sí Pero de eso hace muchos años Y para ser sincera En Kenia hoy en día no se está bien Jimmy y yo discutíamos mucho Y después de devolvérselo todo a papá Nos separamos Esa es la clave Las cosas no van bien en Nairobi Nick Me siento fatal Tu llamada fue como una señal De que no tenía por qué esperar más Volví enseguida contigo Y con mi padre Julia, siento mucho que tuvieses que soportar lo de Sarah Fue un desliz, nada más Nada serio Oh, sí Tampoco serio como la última vez Una cosa te digo Ahora tengo claro que es lo mejor que nos pudo pasar ¿Lo mejor? No te entiendo ¿Y eso? Si no te hubiese pillado Habrías seguido engañándome Con que lo nuestro podría funcionar Y sé que puede funcionar, Julia Para mí han cambiado muchas cosas Yo sé que he cometido un error ¿Qué has cometido un error? ¿Un error? Me engañabas con mi amiga Y desde hacía tiempo Los errores se pasan Pero que te acostases con mi mejor amiga No es algo que se pase sin más Sí, tienes razón Sigues argumentando tan bien como en la universidad No tienes ni idea de cuánto te admiraba por eso Déjate de chorradas Pequeña Te echo de menos Te amo Soy imbécil de remate, pero puedo aprender Por favor Sin ti yo no sé vivir ¿Y cuándo te has dado cuenta? Danos otra oportunidad Hacemos una buena pareja ¿Pero qué haces? ¿De qué vas tú? ¿Te crees que con presentarte aquí está todo arreglado? Eres mi media naranja, Julia Quiero vivir contigo Quiero casarme Quiero envejecer contigo Nicolás Te quiero Te he querido siempre Julia ¡Aguarda! ¿Pero quién te has creído que eres? Había pensado que podríamos volver a intentarlo ¿A cuento de qué? ¿Cómo puedes pensar eso después de lo que ha pasado? Yo sé que sigues sintiendo algo por mí Nos merecemos otra oportunidad Por Dios, piensa que tenemos una empresa en común Así que es por eso Por la empresa ¿Y cómo no? Está empezando a ir bien Es cosa de los dos Si rompes conmigo, la empresa no podrá salir adelante Ya No lo había pensado No solo has acabado con nuestra relación También has reventado la empresa Genial Cuando piensas que la vida te va de fábula Todo se viene abajo Qué bien lo has hecho, Billy Nícolás Ayúdame. Nicolás, por favor. Solo os tengo a ti y a mi padre. Ya sé que os he decepcionado a los dos, pero deja que volvamos a intentarlo. No me dejes sola. Emily, podemos ser amigos. Pero nada más. Hola, papá. No tengo tiempo. Voy a por Laura. Hola, Nic. ¿Puedo acompañarte? No. Es que me gustaría conocer mejor a Laura. A fin de cuentas va a ser mi madrastra. Se alegrará de tener una hija así. Papá, ¿te pasa algo? Papá, Nic. Llama al médico, rápido. La guía telefónica está en el vestíbulo. ¡Date prisa! Mamá, ¿estás ahí? Mamá. ¡Frederick! No soy yo. Frederick no está. ¿Dónde está Frederick? Ni idea. Seguramente lo hayas soñado. Sí, he tenido un sueño rarísimo. Frederick, de golpe. Hola. Emily. ¡Dios mío! Gracias. Nicolás, ¿cómo está? Estable. Pero muy débil. Está en su habitación. La doctora Grant está con ella. Vale. No lo entiendo. Si él estaba bien. Gracias, Emily. Ah, Julia. Gracias a Dios que tengo a Nicolás. Enseguida se ha hecho cargo de mi padre. Discúlpame. Laura, convéncelo, por favor. Hay que operarle de inmediato. El tumor cerebral está minando el organismo con mucha rapidez. Ya lo he oído, Alexis. No puedo meterme en el quirófano. Me caso dentro de tres días. En tu estado. La boda implicaría correr un gran riesgo. Y como médico tuyo, decirte otra cosa sería una irresponsabilidad. Ya. Frederick Winsell. Cancelo la boda ahora mismo y vas a dejarte operar. Soy muy testarudo, cielo. Me casaré contigo y nada lo impedirá. Puedo impedirlo y lo haré. Julia, ven aquí, por favor. Quiero presentarte a la doctora Alexis Grant. Lleva semanas tratando a Frederick por el tumor. Frederick no quería que nadie más lo supiera. Hola, Julia. Ya nos conocemos. Frederick, piensa bien lo que haces. Tu madre está exagerando otra vez. Estoy en forma. Julia, lo siento, pero vamos a cancelar la boda. La operación de Frederick es lo primero. Es comprensible. Y escucha, cuando estés mejor, os organizaré una boda más bonita aún. Poder femenino. No seré yo quien se oponga. Bien dicho. Vale. Haz conmigo lo que quieras. Me alegra tu decisión. Ya verás, es lo mejor para ti. Créeme. Has hecho bien cancelando la boda, mamá. Me sabe fatal que hayas hecho tanto trabajo para nada. Da igual. Lo importante es que Frederick se mejore. Ahora, hablando en serio, mamá. Sí, ¿qué hay? ¿De verdad quieres casarte con ese hombre? Es que... Es que está enfermo. Es posible que tengas que pasarte toda la vida cuidando de un enfermo. Julia, no sé qué pensar de lo que acabas de oír. Conozco desde hace tiempo su enfermedad. Y aún así, le quiero. ¿Qué tendría que decirle? Frederick, lo siento, pero me das mucho trabajo. No, no es eso lo que quería decir. Julia, de verdad que le quiero mucho. Estamos hechos el uno para el otro. Es que la médica esa los ve a los dos abrazándose. Alexis es la hermanastra de Frederick. Y ha venido desde los Estados Unidos solo para tratarle. Es una eminencia médica en su especialidad. Te pido disculpas. Creo que me he obsesionado. Al parecer, lo mía con Billy me ha afectado más de la cuenta. Se ve que para mí ahora todos los hombres son infieles. Perdóname, mamá. Cómo no. Pero, hija, debes aprender a vencer tus miedos. No seas tan desconfiada. ¿Por qué crees que te he llamado? La boda era una excusa. Frederick no parecía tomarse en serio su dolencia. Cuando me enteré de lo que tenía, investigué en Internet. Puede costarle la vida. Me da mucho miedo perderlo. No tienes por qué. Frederick es fuerte. Sobrevivirá a la operación. Gracias, Nicolás. Cuídate, Emily. Cuando hoy me apoyabas, casi me he sentido como si fuésemos una familia. Te veré mañana. No puede ser siempre así. Estoy segura de que mi padre se alegraría. Si volviésemos a ser pareja, tal vez eso le ayudaría a recuperarse antes. Tú sabes, y yo sé, que los dos jamás seremos felices juntos. Y además hay otra mujer. ¿Esa tal Julia? Sí. Nicolás, lo nuestro era algo totalmente distinto. Lo nuestro, Emily, se acabó. Tendríamos que haber sabido antes de la boda que la cosa no iba bien. Y nada ha cambiado al respecto. Y nada ha cambiado al respecto. Julia. Espera, tenemos que hablar. Lo siento, pero mejor mañana. Preferiría que hablásemos ahora. Será solo un momento. Bueno. Solo quería decirte... ¿Qué sé lo del desliz que tuvo Nicolás contigo? Me lo ha contado todo. Nicolás sigue siendo mi esposo. Estoy aquí porque él me lo ha pedido. No ha conseguido olvidarme. Y me ha perdonado. Verás, Nicolás y yo nos queremos. Y va a restaurar para mí el pabellón que has preparado para la boda. Era su modo de hacerme un regalo romántico y de lo más inolvidable para mí. Me alegro por ti. Sí. Sí. A veces te dan una segunda oportunidad en la vida. Y tenemos claro que hay que aprovecharla. Qué bien. Pues mucha suerte. Adiós. No. 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 Nicolás No quiero hablar contigo Pero yo tengo que hablar contigo, es urgente Oye, Nicolás Vamos a olvidar lo nuestro No tiene ningún sentido De eso nada Tengo que verte, Julia Te quiero Gracias por haber dejado todo lo que tenías en los Estados Unidos por Frederick, Alexis Mujer, qué menos Nos veremos mañana en el hospital, ¿vale? Laura, no te preocupes tanto Todo va a salir bien, ¿se recuperará? Créeme Confío en ti Adiós, hasta luego Buenos días Buenos días ¿Cómo está Frederick? Bien, teniendo en cuenta las circunstancias ¿Y usted? No he pegado ojo en toda la noche Pero tú tampoco has dormido mucho Venga, vamos a dar un paseo Qué bonito ha quedado Sí Frederick me comentó que su abuelo también se casó aquí ¿Crees que es un buen presagio? Sí, claro Un buen presagio Estoy seguro de que el pabellón solo le trae recuerdos positivos Lo de Emily ya está olvidado Nicolás ¿Puedo preguntarte algo? Cómo no, lo que usted quiera ¿Hiciste que Emily viniera porque... ¿Aún la quieres? No No Es que tenía miedo De que Frederick y ella no tuviesen tiempo para reconciliarse Entonces, ¿no piensas en volver a intentarlo con ella? La verdad es que desde que Emily ha vuelto Tengo más presente aún lo poco que significa para mí Lo siento, no quería aburrirla Nicolás, te aseguro que no lo voy a usar contra ti Buenos días, Julia Buenos días, mamá ¿Cómo está Frederick? Mucho mejor Ha pasado la noche durmiendo La verdad es que Alexis es un médico estupendo ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy bien Solo un poco cansada Ahora lo que tendrías que hacer es darte un baño y descansar Es una gran idea, intentaré ponerla en práctica ¿De verdad quieres volver a Londres? No te lo tomes a mal, mamá Pero tengo que irme No te irás a creer que me apetece mucho ver a Nicolás y a Emily redescubriendo su amor No soy masoquista ¿Redescubrir su amor? ¿De dónde te sacas eso? Emily me ha dicho que Nicolás y ella van a darse otra oportunidad ¿Quién sabe? A lo mejor él es feliz con Emily Es muy generoso por tu parte ¿Qué te dice el corazón? Mamá, déjate de rollos El corazón me metió en una relación con Billy Y ya sabes cómo acabó el asunto ¿A partir de ahora saldrás corriendo cuando alguien se te acerque? A la larga eso va a ser muy cansado Y muy frustrante ¿A la larga eso va a ser muy cansado? ¿A la larga eso va a ser muy cansado? ¿A la larga eso va a ser muy cansado? ¿A la larga eso va a ser muy cansado? ¿A la larga eso va a ser muy cansado? ¿A la larga eso va a ser muy cansado? ¿A la larga eso va a ser muy cansado? ¿A la larga eso va a ser muy cansado? Mamá, porque siempre tendrás razón. Mamá, porque siempre tendrás razón. Nicolás, espera, por favor. Tengo que saber algo. Voy a volver a Londres. Ahora no puedo hablar contigo, Julia. Tengo las condiciones perfectas de prueba para mi gran viaje y debo aprovecharlas. Pero puedes esperar si quieres. No, no quiero esperar. Tengo que hablar contigo ahora. Vale, espera. Te acompaño. No me mires así. Voy contigo. Tú mismo dijiste que había que enfrentarse a los miedos. ¿Te cojo la mano? Sí, por favor. Vale, Jeff. Despegamos. Es aterrador. Y maravilloso. Por favor, dime qué hubo entre nosotros. Ya sé que es una pregunta tonta. A lo mejor vuelves con Emily para siempre. Pero te quiero y no puedo irme sin decírtelo antes. Nicolás, por favor, dímelo. Estoy por tu culpa en este globo a mil metros del suelo. Escúchame bien. Han pasado muchas cosas en estos días. La mujer a la que realmente quiero y con la que quiero pasar mi vida ha aparecido de repente. Y he sentido algo que creía que había dejado atrás hace mucho tiempo. Y luego ha besado a otro hombre. ¿Cómo que Emily ha besado a otro hombre? Emily no. Has sido tú. Yo estaba aquí mismo. El otro y tú en la playa. ¿Eso cuándo? ¿Hablas de Billy? Eso no fue nada. Volvió creyendo que yo iba a darle otra oportunidad. Pero espera. ¿Has dicho que tú me quieres? ¿Te referías a mí? No, 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 no. Gracias. ¿Por qué tardan tanto? No seas tan impaciente, que esto lleva su tiempo. ¿Y bien? ¿Cómo ha salido? Todo ha ido bien. Ven. Hemos podido estirpar el tumor sin problemas. Gracias a Dios. Todavía está un poco débil, pero se recuperará con mucha rapidez. Y entonces podréis casaros. Gracias, Alexis. Gracias. Voy a verlo. Dentro de una hora se le pasará el efecto de la anestesia y podréis visitarlo. ¿Vale? Me alegra mucho de lo bien que ha ido todo. Sí. Emily va a recuperarse. Gracias. Venga, Nicolás, vamos a por un café. Qué buena falta nos hace. Perdóname por lo que te dije el otro día. Era... Era mentira. No pasa nada. ¿Cuánto piensas quedarte? Hasta la boda. Voy a volver a África para buscar otro trabajo. Pero pasaré por aquí de vez en cuando. No quiero perder el contacto con mi padre. Y espero que él tampoco. Seguro que no. Doctor Mil, comunique con el 2-1-4-9. Ay, papá. Qué contenta estoy de que vuelvas a estar bien. Gracias a vuestros cuidados y a la atención de Alexis. Qué pena que tenga que volverse a América. Sí. Emily, me alegro de que hayas venido. Papá, yo... Perdona por lo que te dije el otro día. Ya sé que me pasé un poco. Tendríamos que haber hablado antes. Hagamos borrón y cuenta nueva. Lo pasado, pasado está. Sí. En paz. En paz. Gracias, papá. Venís. La novia está esperando. Deseame suerte. Gracias. Con este anillo quedáis unidos. Coge su anillo y pónselo en el dedo anular. Yo os declaro... Ante el mundo, marido y mujer. Frederick, ya puedes besar a la novia. ¡Bien! ¡Bien! ¡Enhorabuena! ¡Menuda sorpresa! Felicidades. Gracias. ¡Tachán! ¡Oh, Frederick! ¡Se llama George! Gracias. ¡Enhorabuena! Estoy contenta de haberme casado. Las cosas pueden cambiar. Y como viaje de bodas, daremos la vuelta al mundo entero en clavo. ¡ksi jo! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Gracias!